Puedo creer que las montañas se moverán Puedo creer que las murallas se derribarán No hay nada difícil para el pueblo que creerá Solo en Jesús Solo en Jesús Quisiera que agarre su Biblia y vamos a hacer una declaración de fe Porque para mí una de las cosas que nos hace diferentes a todas las religiones del mundo es este libro Amén Entonces vamos a hacer nuestra declaración Lo decimos al mismo tiempo Diga conmigo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie me definirá El único que me define Es Dios mi Hacedor Dele un aplauso al Señor Quisiéramos saludar a las personas que nos ven a través de las redes sociales A través de la televisión A través de Facebook Queremos saludar a toda la gente que nos escribe Gracias por sintonizar nuestros mensajes Hacemos todo lo posible Por llevarle a usted una palabra que tenga sentido Y dicho sea de paso Bienvenidas todas las personas que vienen por primera vez Amén Abra su Biblia y nos vamos a ir a Proverbios Se la van a estar proyectando ahí Pero de todas maneras Usted verá el loguito Verdad que elegimos para este mes Ahí uno caminando en un camino de un color Otro caminando en otro camino de otro color Así anda la gente La gente cree que su camino es el correcto Y están felices Sin darse cuenta Que van para el destino equivocado Quiero que lea muy detalladamente esta porción Dice la palabra del Señor Verso 26 También yo dice Dios Me reiré En vuestra calamidad Y me burlaré Cuando os viniere lo que teméis Si usted está notando que hay una diferencia Esta es la Esta es la versión actual Verdad La suya tal vez sea la Reina Valera Versión internacional Lea un poco diferente Pero dice el verso 27 Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad Dice Llegaré como un torbellino Cuando sobre vosotros viniere Tribulación y angustia Entonces me llamarán Y no responderé Me buscarán de mañana Y no me hallarán Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Ni quisieron mi consejo Y menospreciaron toda Reprensión mía Comerán del fruto de su camino Oiga Comerán del fruto de su camino Y serán hastiados De sus propios consejos Porque el desvío De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará A perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor Del mal Siéntese Vamos a A elaborar un poco Sobre este tema Cuál camino Bien importante Usted me dirá Pastor Que tiene que ver esto Con el lema del año El lema del año Son desafíos Amados hermanos Si usted no lo sabía El mundo está perdido Y si usted no lo sabía Usted sabe Usted tiene la brújula Pero a veces Somos demasiado hipócritas Para compartir El camino del Señor Y nosotros tenemos El camino correcto Usted y yo lo sabemos La cosa es de que Aún dentro de la iglesia Hay mucha gente Que está perdida Y el problema serio Lo que vamos a hablar En este mes Es esto Mire Vamos a estar Vamos a estar hablando De algo bien importante Usted Quizá nunca lo había oído Pero usted Está garantizado De parte de Dios A tener éxito Garantizado El problema es ¿Por qué no tenemos éxito? Toda empresa Que fabrica un producto Garantiza Que va a funcionar Como dice que va a funcionar Los que hacen Teléfonos inteligentes Lo que dicen Que el teléfono hace Eso hace Los que venden Refrigeradores Eso hace mal Le dan garantía Hasta de 10 años Ahora están vendiendo Carros que le dan garantía Hasta 15 años ¿Por qué? Porque saben Que su producto Es bueno ¿Usted cree que Dios Es un mal fabricante Que a nosotros Nos hizo destinados Para fracasar? No No ¿Por qué es entonces Que fracasamos? ¿Sabe por qué? Por estas 7 preguntas De las que vamos A estar hablando Hoy vamos a hablar Solamente de 2 Pero quiero Que lea conmigo Este versículo Ahí sentadito Isaías 48 1 Mire lo que dice Este versículo Te rescataré Por amor de mí Si Por amor De mí mismo No permitiré Que se manche Mi reputación Ni compartiré Mi gloria Con los ídolos ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Sabes qué? Yo no voy a descansar Hasta que tengas éxito Porque si no tienes éxito Mi reputación se daña ¿Está entendiendo? Por eso es que Dios Lucha tanto con nosotros De Meternos en el camino correcto Porque a Dios Le conviene Que usted tenga éxito Porque su fracaso Le da mal nombre a Dios ¿Me está entendiendo? Dios Tenía algo que hacer Que nos hace necesarios A nosotros El plan de Dios Te hace necesario a ti Tareas que solo nosotros Podemos cumplir No las pueden cumplir Los ángeles Solamente nosotros Y por eso Dios le ha dado El espacio Que usted está ocupando Vamos a estar hablando De siete cosas Que necesitamos saber Si tenemos Que Si usted quiere Tener éxito Aquí en este planeta Estas siete preguntas Son tan importantes Que controlan El mundo entero Cada cosa Que un ser humano Hace en la tierra Es motivado Por estas siete preguntas El vagabundo El borracho Que duerme Debajo del puente Quiere tener la respuesta A estas siete preguntas El millonario Está luchando Con estas siete preguntas El científico Que busca en el universo Y se ríe de Dios Busca respuestas A estas siete preguntas Cada grupo racial Cada religión Está peleando Con estas siete preguntas Estas siete preguntas Crean la industria El entretenimiento La moda Estas siete preguntas Te levantan Cada mañana Producen líderes corruptos Producen líderes puros Estas siete preguntas Tienen a los A A los satanistas Buscando En lugares equivocados Estas siete preguntas Producen abusos Y abusadores Controlan a los políticos Los presidentes Ministros Estas siete preguntas Controlan a los pastores A los jóvenes A la gente Que se corrompe Y por estas siete preguntas Los jóvenes Tienen sexo Fuera del matrimonio Y se rebelan Ante sus padres Sus autoridades Estas siete preguntas Causan la guerra La paz El éxito El fracaso Y es que la respuesta A estas siete preguntas Solamente Se encuentran En Dios ¿Cuáles son Estas siete preguntas? Hoy Le voy a hablar De dos La primera es ¿Cuál es la verdad? Y eso Es tan importante Porque si yo no sé Cuál es la verdad Eso genera En mi mente Confusión Una persona Que no sabe La verdad Está confundida ¿Qué sucede Cuando sacamos A Dios De la ecuación? ¿Me entiende? ¿Cuál es la verdad? Algunos creen Que la pueden encontrar En Mahoma Otros creen Que lo pueden encontrar En Satanás Otros en la ciencia Y otros creemos Que la podemos Encontrar a Dios Pero cuando Dios Se saca de la ecuación ¿Qué sucede? Ignorar Esta pregunta Me trae Confusión Ahora Si El mundo No Está Entendiendo Que Dios Es la verdad Como está el mundo Confundido ¿Me está entendiendo? Solo cuando Descubro la verdad Se acaba la confusión El problema Es que a veces Hay gente Que le entrega Su vida a Jesús Pero siguen Confundidos Dentro de la iglesia Porque no estudian No se preparan Juan 8 32 Dice Conoceré La verdad Y la verdad Os hará libre ¿Libre de qué? De la confusión Cuando nosotros Venimos a Cristo Definitivamente Debería acabarse Esa confusión Entonces la confusión Del universo Se debe a la falta De respuesta correcta A estas siete preguntas Diga conmigo Falta De respuestas Correctas A estas Siete preguntas Verso 31 Que acabamos de leer Dice Comerán del fruto De su camino Y serán hastiados De sus propios Consejos Agarrar mi propio Consejo Me va a dar Mis propios frutos Y dice Dios Que eso me va a traer Malas consecuencias Ahora ¿Qué es estar perdido? Estar perdido Es no saber Donde estoy Entonces ¿Por qué Jesús Dijo cosas como esta? Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí ¿Quién es el único Que sabe Esa gran verdad? Nosotros Pero no lo comunicamos Correctamente Sin respuesta A estas preguntas Cada ser humano Se encuentra Perdido En este universo Así es como nosotros Debemos de ver A todos esos homosexuales En vez de atacarlos Y en vez de maldecirlos Que nos den lástima Pero para compartirle La palabra De la manera correcta Por las malas Entendieron la Biblia A la creencia Parece que Y después reflexionar Y después reflexionar Y después reflexionar del error La ciencia no puede explicar Por qué nosotros Algunos viven en mentira Y otros en verdad No puede explicar Por qué unos hacen el mal Y otros hacen el bien Esas cosas No hay explicaciones Entonces Entonces ¿Cómo entró en nosotros La conciencia? Lo que es bueno Lo que es malo Ellos no lo saben explicar Entonces Un poco de historia Quiero Entrar un poquito El siglo XX Será del año 1900 Al año 2000 Ha sido el siglo De mayor quizá Impacto para la iglesia En el mal sentido Es cuando más Avances Ha tenido la tecnología Es cuando más Avances Ha tenido la ciencia Y el conocimiento Del ser humano Se ha ampliado Y entre más Se ha ampliado Más se ha alejado De Dios Y usted pensará Que esas tendencias Son nuevas Déjeme llevarlo Al año 241 Antes de Cristo Nace un hombre Que se llama Epicurio Y en el año 285 Nace un hombre Que se llama Aristóteles Ellos Le dieron forma A dos ideas Que todavía Siguen vivas Una de las ideas Es el empirismo Si quiere Escríbalo No sé si se lo escribieron En las notas El empirismo ¿En qué consiste El empirismo? Consiste en no creer En nada Que no se puede explicar Que no se pueda gustar Que no se pueda palpar Que no se puede experimentar Con los cinco sentidos Entonces Esta gente dijo No, si yo no puedo tocar Si yo no puedo ver a Dios Yo no tengo Por qué creer en Dios ¿Me está entendiendo? Eso es el empirismo Escríbalo Y comience a hablar De empirismo De ahora en adelante La segunda cosa Es el humanismo Y esto consiste En el ser humano Que el ser humano Es autónomo Y autosuficiente El conocimiento Es lo único Que necesitamos Para percibir el universo Nosotros somos autónomos No necesitamos Dios Es más Esa cosa de Dios Es un invento Del ser humano Entonces De acuerdo al humanismo Nosotros tenemos Todo en nuestra cabeza Para poder tener éxito Esto En el tiempo de Cristo Era La moda Entonces el ser humano Dicen ellos No necesitan nada Ni a nadie Para desarrollarse Origen Identidad Futuro Lo decidimos Nosotros Cuando Cristo vino Se topó Con estos pensamientos Estas son las filosofías Con que Jesús Lidió Cuando andaba Por el mercado Cuando lidiaba Con la gente En Jerusalén Estas ideologías Son las que Que la iglesia primitiva Luchó por años Pero en el año Más o menos 313 Por primera vez Constantino Tomó la decisión Y fue cuando Él pasó ya una ley Que no persiguieran A los cristianos Porque Constantino Termina convirtiéndose Al cristianismo Según nosotros Que cosa más linda Lo que sucedió Pero es cuando Se paganiza La iglesia Y entonces Si acaba De alguna manera Era el paganismo Organizado Porque comenzó Constantino A matar A todos los paganos Acabar con toda La gente Que no creía En Dios Y lo organizado Que estaban Se acabó Pero quedaron Vivos todavía Entonces Que es lo que Sucede Después de eso Años después Cuando ya vemos A Martín Lutero Ahí por el año 1515 1517 Muchas cosas Han pasado Es un gran salto Pero es allí Más que todo En el año 1596 1596 Hay un hombre Que se llama René Descartes Si quiere escríbalo Año 1596 1650 Influenciado Por el renacimiento Que es otra Otra ideología El renacimiento Fue Ok Es verdad Todas estas ideas Del empirismo Y todo eso Casi que se acabaron Hagámosla Nacer otra vez Y es cuando surge El renacimiento Más que todo Promovido por un hombre Que se llamó Leonardo da Vinci Que nació En 1452 Y muere En 1519 Él es el padre De la filosofía Moderna Entonces Todos los tipos De creencia Fueron desafiados En esa época Gracias A los descubrimientos Científicos De ese entonces Que ya la tierra No es el centro Del universo Sino que la tierra Gira alrededor Del sol Que es una creencia Totalmente diferente A la que la iglesia Está predicando Y comienzan a dudar De la iglesia Descartes Se convierte en padre De lo que se considera El renacimiento Y en que consiste esto La razón Es la fuente Del conocimiento La razón Del conocimiento humano Y suficiente Para resolver Todo problema Con la naturaleza Y el destino humano Que es lo que usted Está comenzando a notar Dios Ya no es necesario Después de eso Ahí en 1724 Nace un fulano Que se llama Manuel Kant Un alemán Que muere En 1804 Y él Funda Lo que se conoce Como el escepticismo Usted quizá Nunca ha oído Estas palabras Y quizá Ni le interesen Y quizá Diga Ay Dios Porque el pastor Está hablando de esto Pero más de alguno Le va a servir Él funda El escepticismo ¿En qué consiste El escepticismo? El conocimiento Válido Está centrado En el ser humano No en Dios Entonces ya Dios Es atacado Por estos grandes Pensadores El empirismo El humanismo El renacimiento El racionalismo El escepticismo Todo esto Da a luz Lo que se conoce Como el ateísmo No hay que creer en Dios Dios no existe Dios no es necesario Pero de repente Aparece Ahí en 1770 Un señor Que se llamó Federico Hegel Es alemán también Y Federico Hegel Nace De todas estas mezclas De todas estas mezclas Inventa lo que se le llama El idealismo ¿Qué significa esto? El idealismo Quita los ojos Del humanismo Y ahora los pone En el Estado Dice No El hombre no tiene Todo lo que necesita Dice él Es el Estado El hombre no tiene Que decidir Por sí mismo El gobierno Es el que tiene Que decidir Entonces dice él El absoluto Universal Debe ser El Estado Porque este Es la idea Divina Para esta Tierra Mire cómo va Evolucionando esto Y a todo esto La iglesia En las cuatro paredes Esta iglesia Se va De esta No nos importa Lo que está pasando Alrededor El pensamiento Secular Se sigue fortaleciendo Se sigue perturbando Y nosotros aquí Como que nada Entonces dicen ellos Debemos de adorar Al Estado El Estado Como la manifestación De lo divino En la tierra Ahí viene Lo que se conoce Ahora como El comunismo Y esto se convierte En el alimento De los dictadores Del siglo XX Ya para el año 1818 Aparece un tipo Que era judío De nacimiento Su padre Iba a una sinagoga ¿Qué es lo que sucede? Cuando su padre Se mueve para Alemania Se da cuenta De que en la ciudad Donde se mueve No hay sinagoga Y se congrega En una iglesia cristiana Entonces el hijo Cuando ve eso Lo sacude Y sabe que Sucedió con él En su juventud Se hizo ateo Y dejó de creer en Dios Él se llamó Carlos Marx Y Marx es el fundador Ahora del materialismo Del comunismo Socialismo Y del marxismo Estas cabezas Le dieron tanta Le echaron tanta gasolina Al mundo El mundo Que nosotros Estamos tratando De ganar O sea el diablo No se queda quieto Usted cree que el diablo Solo con los homosexuales Se está moviendo Solo en el lesbianismo Se está moviendo También con el ladronismo Y las pandillas Y todo eso No Si eso no es el problema El problema Son las grandes ideas Que contradicen La realidad de Dios ¿Me está entendiendo? Entonces en 1867 Marx publica Su primer tratado Comunista Y lo dispersa Por toda Europa Sus últimos días Para que usted vea Sus últimos días Los vivió Hundido en depresión Y murió En 1883 Estas son las gentes Que le llegaron A hacer guerra A Dios Una guerra directa A Dios Después aparece Otro alemán Alemania Ha producido Muchos estúpidos Muchos Y aparece uno ahí Que se llama Federico Engels En 1820 Y muere En 1895 En 1848 Engels Se une con Marx Y publican Ese tratado Que le digo El manifiesto comunista Provocan A la clase obrera Para derrocar A la clase burguesa Y dicen Vamos a matar Al rico Vamos a matar Al rico Y ahí se arranca Todo eso El comunismo Dijeron ellos Tiene abolidas Todas las religiones Y toda la moral O sea Ya no hay religión Ni hay moral Sobre la tierra La única moral Es la establecida Por el sistema Murió De cáncer En la garganta Cuando Acabó Sus últimos días Todas estas ideas Se van filtrando Y van creciendo Y van haciendo Este pastel Tan grande Y aparece por ahí Un tipo ruso Que se llamó Vladimir Lenin Quien nace En 1870 Y muere En 1924 Cansado De un sistema Capitalista En Rusia Inicia Inicia La revolución Bolchevique En 1917 Bolchevique Significa La mayoría Y él dice Si la mayoría Estamos de acuerdo En contra De las ideas Tradicionales Todo Está derrotado Especialmente La iglesia ¿Qué es lo que Está pasando ahora? ¿Por qué las leyes Homosexuales Y todo tipo de ley Que van en contra De la iglesia Están pasando? Porque ya son Mayoría Y usted dice Ay pero mire Lo que pasaron Viejos sucios Que no sé qué No Nosotros No estamos Haciendo el trabajo Que tenemos que hacer Si nosotros Estuviéramos Haciendo el trabajo Esta gente No tuviera éxito En 1918 Lenin Quita todos Los derechos A los sacerdotes Cierra todas Las iglesias Las destruye Destruye Catedrales Y las convierte En museos ¿Sabe cómo Murió él? Lo enviaron A un lugar Que se llama Siberia Y se cree Que ahí murió Envenenado Para que usted Vaya viendo Qué es lo que Sucede con toda Esa gente Que contradice A Dios Pero sabe Qué es lo que Comenzamos a ver Aquí ya Lenin Fue culpable Por matar Cuatro millones De personas La mayoría De ellos Cristianos Aquí se comienza A poner fe A la cosa Cuatro millones Tilda A los líderes Cristianos Como idiotas E improductivos Y comenzó A matarlos Esto agarra Más fuerza Y por ahí Aparece uno Que se llamó Joseph Stalin También ruso 1878 1953 ¿Sabe cuál Es el problema De Stalin Que era seminarista Para convertirse En sacerdote Y se convierte Al ateísmo Por no encontrar Respuestas En la iglesia Este hombre Fue culpable De matar 30 millones Otras fuentes Dicen que Fueron Posiblemente 60 millones Y la mayoría De ellos Por creer En Dios Mire cómo Vamos avanzando Para nuestros años Entonces Él impone Las ideas De Hegel Impone Las ideas De Marx En un año Publicó 15 millones De libros Ateos 15 millones De libros Diferentes Y comenzó A bombardear El mundo Para cambiar El concepto De que Dios Es el creador Del universo ¿Usted cree Que el mundo Allá afuera Está Solo en bailes Y en fiestas Anda Y comiendo En restauración No Ellos están pensando Antes de morir Le dijo a su hija Que veía Lobos Que venían A devorar Y le decía A su hija Quítenmelos De encima Usted ve Cómo toda esta gente Va teniendo Una muerte Cruel Sin ello Darse cuenta Pero todas Estas ideas Las agarra Un tipo Que se llamó Mao Zedong En China 1893 1976 Porque comienza A cubrir El planeta entero Entonces Este fue Un revolucionario Comunista Y ¿Qué es lo que Él hace? Expulsa Todos los misioneros Persigue A todos Los que creían En Dios Y lo interesante Miren No solo Es comunista Viene de un contexto De una religión Distinta al cristianismo ¿Sabe cuántas personas Mató él? 25 mil personas Al mes ¿Sabe lo que decía él? La única manera De acelerar Es matando A los que creen En Dios Como ve Nosotros los cristianos Siempre Hemos sido El estorbo De Satanás Siempre Pero más que todo Cuando somos Un pueblo Que verdaderamente Hace una diferencia Finalmente Termina matando 78 millones De personas Vaya haciendo la suma 78 ¿Sabe usted Lo que significa Matar a un millón De personas? Matar mil personas Pero un tipo Que mata 78 millones De personas Eso es horrible ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente Porque concluyeron Que Dios No es El padre De nosotros Nuestro origen No está En Dios Antes de morir Murió esquizofrénico Loco Gritaba Me muero Y sé que tengo Una cita con Dios Entonces todo esto Todo esto Viene A dañar la iglesia Y el mayor Derramamiento De sangre Ha sido en este siglo Siglo XX Y sin una verdad Absoluta Sin un punto De referencia Caemos en un Absoluto moral Que era lo que Predicaba Platón Y lo que enseñaba Aristóteles Un absolutismo Moral O sea Todo lo que usted Tiene que hacer Usted decide Hacerlo Todo Viva la vida Como la quiera Vivir Donde cada quien Hace lo que le viene En gana Y volvemos ¿Sabe qué? A un hedonismo griego ¿Sabe qué? ¿En qué consistía El hedonismo griego? Dele al cuerpo Lo que el cuerpo Le pida Y no es eso En lo que estamos Cayendo ahora Dele al cuerpo ¿Quiere un hombre? Dele con un hombre ¿Quiere con tres mujeres? Dele con tres mujeres Para ahí vamos Ahora No Es eso acaso Lo que vamos a comenzar A escuchar De ahora en adelante La iglesia siempre Se ha parado fuerte Y siempre Se ha levantado La iglesia Es devanada Estirada al piso Pero siempre Se levanta Pero ¿Por qué debemos De esperar nosotros A que nos tiren al piso Para después Volvernos a levantar? Número dos ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Esa pregunta Cuando mi origen Está en juego Genera una gran confusión Que ya no sabemos Para dónde vamos ¿De dónde vine? Dicen ¿Cuál es mi fuente? Y todos estos locos Ya dijeron Mire, puede ser el mono Puede ser la salamandra La lagartija Puede ser el Big Bang Puede ser un microbio Puede ser un hongo De ahí pudimos Haber nacido Entonces la confusión Tiene un objetivo El objetivo De la confusión Es hacernos dudar De nuestro Creador Mire lo que dice Job Capítulo 33 Verso 4 El Espíritu El Espíritu De Dios Me hizo Y el soplo Del Omnipotente Me dio vida Sencillo ¿Para qué andar inventando lagartijas? ¿Para qué andarme asociando con el mono? Jeremías 1.5 dice Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones ¿Por qué no nos basta eso? No, porque es que no se puede tocar No se puede ver No se puede oler Y aquí es donde se da el movimiento más fuerte Que se ha levantado últimamente Que es el ateísmo ¿Usted cree que ya vimos las cosas más horribles? No ¿Sabe cuál es la cosa, amados hermanos? Que todo esto se ha dado en todos lados Menos en América Hoy nos tocó Hoy le toca a América ¿Sabe por qué? Porque América fue fundada en la Biblia Y era 100% Biblia Y si ha venido abajo 90, 80, 60, 50 Hoy, 40 y mucho menos Para que hayan votado A favor de esta ley Tiene que haber menos de un 50% Que ya no cree que Dios es nuestra fuente Ateo significa sin Dios Cuando un ateo dice que Dios no existe Ya se hizo omnisciente Porque para usted decir Dios no existe en la tierra Usted tiene que haberlo buscado por todos los rincones del mundo Usted tiene que haber ido a la luna Haberlo buscado y haber comprobado que no está ahí Tiene que haber ido a Marte Y haber descubierto que no está ahí Tiene que haber ido a todas las estrellas Miren Acaban de descubrir una estrella Que se llama Canis Mayori Esa estrella El sol comparado con esa estrella Es como cuando usted pone un punto Con un lápiz fino Así es de tamaño Y la tierra comparada con el sol Es como que usted pusiera un punto Con un lápiz fino ¿Y sabe qué? Nosotros en la tierra somos como cuando usted pone un punto Con un lápiz fino Eso somos nosotros Así es de grande este universo ¿Y cómo puede ser que en esta cosa tan grande Que en nuestra vía láctea para llegar a la estrella más cercana? Se necesitan 700 siglos con una máquina de las que nosotros usamos para llegar Esto es sólo nuestra vía láctea Ahora piense todo lo que está fuera de ella Que ya se están descubriendo exosistemas Sistemas que están fuera de nuestro sistema ¿Cómo alguien puede venir? ¿Cómo alguien puede venir y decir que no existe Dios? Entonces ateo significa sin Dios Aquí viene un tipo que nace en 1844 Y muere en 1900 Él se llamó Federico Nietzsche Este tipo Este es el diablo en persona Hijo de un ministro Hijo de un pastor Fue el primero que le declaró una guerra abierta a Dios Y se veía así mismo como un enviado a liberar a la gente de Dios Y las virtudes religiosas como la bondad La humildad y la mansedumbre ¿Sabe qué comenzó a decir? No, el hombre no tiene que ser bondadoso ¿De dónde saca el hombre la humildad? ¿De dónde saca la mansedumbre? Tiene que parar eso Y a estas virtudes Él llamó la bondad de la chusma La muerte de Jesucristo Era parte de la mentalidad De gente pobre, gente chusma De la gente de clase baja Y le hizo la guerra a Jesús Y le hizo la guerra a la muerte de Cristo El hombre no debe de ser bondadoso Dijo, no puede ser manso No puede ser humilde Y eso era para ellos Decía, esas cosas solo las puede practicar La escoria de la sociedad Él soñaba con una super raza Que llamó Umbersmensch Que quiere decir Superman Él dijo, vamos a acabar Vamos a acabar, dijo, con todos los cojos Vamos a acabar con todos los mancos Bueno, eso ya lo viene a agarrar el que le sigue Sus últimos días Nietzsche los pasó locos Demente con enfermedades venerias Según algunos expertos Fue homosexual Y terminó en un hospital psiquiátrico No lo soportaron en el hospital No lo aguantaron Y se lo mandaron a su hermana Su hermana lo llevó a la casa Y la hermana sabe lo que hacía Convirtió su casa como en un museo Y cada persona que quería ir a ver Al loco de Nietzsche Le cobraba la entrada para que fuera a ver Nietzsche comenzó golpeándose la cabeza en el piano Y se golpeaba la cabeza en las paredes Y decía Soy homosexual Y soy mujer Y murió En la entrada de su casa Un rótulo decía Cuando él estaba vivo Dios está muerto Cuando él muere Alguien va y cambia el rótulo Dice Dios está Dice Cambió el verdad Dios está muerto Por uno que decía Dios está vivo El que se murió fue Nietzsche Siempre Debemos de entender Que en medio de todo esto El hacedor de todo No se va a quedar quieto Pero esto lo agarró alguien Y lo aprovechó al máximo Y fue el famoso Adolfo Hitler 1849 Muere en 1945 Él bebió de las fuentes de Marx De Lenin De Nietzsche Y piensa en la creación De la super raza Y comenzó a matar A los débiles Comenzó matando A los judíos Mató a todos los lisiados Todos los paralíticos Mató a todos los homosexuales Mató a la gente De raza negra Y comenzó a hacer Experimentos con ellos Les abría el cerebro Para ver que tenían dentro Los que estaban locos Y comenzó a hacer Experimentos horribles Véalo Hay cosas en YouTube Respecto a eso Mire Solo en Auschwitz Polonia Que era uno de los centros De concentración Él mató 12 mil personas diarias Porque hace 3 años 12 mil personas al día ¿Usted cree que Isis es horrible? No Este tipo Isis no es ni la sombra De lo que este hombre Comenzó a hacer Y esta Ha sido una de las Últimas consecuencias De la idea De que el ser humano Es producto De la herencia Y del medio ambiente Decía él He liberado a Alemania De sus estúpidas ideas De la conciencia Y de la moral Dice Buscamos a jóvenes Capaces de violencia No permitimos La debilidad Ese fue Adolfo Hitler Un hombre sin Dios Amados hermanos Termina loco En un profundo Fracaso Pero cuando una persona Llega a un grado De depravación Mental así No cualquiera Lo convence Estas gentes Las debemos De interceptar Cuando son niños Cuando son jóvenes Formarles Su cabecita Que comiencen A pensar bien Hitler terminó Pasando a la historia Como un asesino Según algunas fuentes 23 millones De personas La segunda guerra mundial Que se causó Por culpa De estos locos Que no creían en Dios La segunda guerra mundial Produjo 70 millones De muertos ¿Ha oído miles Usted en estos datos? No Millones La primera guerra mundial Dejó 10 millones De muertos 3 millones De mujeres Viudas 20 millones De heridos Y 6 millones De huérfanos Eso es lo que produce La gente Sin Dios Si alguien Nos está viendo A través de la televisión Hay gente Que de repente Cae en estudiar Este montón De cosas tontas Su muerte Se produjo El 30 de abril De 1945 Hitler sacó Una pistola Delante de su esposa Y se pegó Un balazo En la cabeza Su esposa decepcionada Que se llamaba Eva Fue Y agarró Cianuro Y se envenenó Y murió Y ahí se acabó Las predicaciones Del tipo Que decía Que el ser humano Puede ser superior A Dios Nadie Puede ser Superior A nuestro Creador Si el hombre Viene del mono De un hongo De una bacteria Que nos expliquen Entonces De donde Quien nos metió La voluntad Quien nos metió La voluntad Los indios De Estados Unidos Cuando Cristóbal Colón Llegó Ya estaban adorando Quien metió El deseo De adorar Quien le enseña El bien Y el mal Ya una persona Sin necesidad De que se le enseñen Sabe lo que es el bien Y lo que es el mal Quien metió La creatividad En el ser humano La necesidad De adorar Aspiraciones Esperanza Fe Imaginación Quien metió Eso en nosotros Amados hermanos No puede haber sido La casualidad Decir que nosotros Somos producto De la casualidad Es como agarrar Una enciclopedia Completa Completa Agarrar con una tijera Y picar letra Por letra Y meterla En un saco grande Y tirarla Por mil años Y esperar que después De mil años La enciclopedia Este A, B, C Tomo uno Tomo dos Tomo tres ¿Podrá suceder? Nunca Porque el único Que es capaz De hacer algo De la nada Se llama Dios Y el único Que es más Fue más allá Y le puso solución Al pecado Se llama Jesús Históricamente Está demostrado Escuche bien Que jamás Ha existido Una tribu Jamás Ha existido Una civilización Que no haya Adorado algo O que no haya Adorado a alguien Jamás No se ha podido Comprobar ¿Quién mete El deseo El deseo De adorar En el ser humano? El ser humano Trae de fábrica Un deseo Una razón Una necesidad De adorar ¿No se ha puesto ¿No se ha puesto a pensar Usted que cuando está En el baño Usted le da por cantar? Es más Nuestro vocabulario Dice que de poetas Y locos Todos tenemos un poco Si el sistema Ateísta O comunista Puede hacer Que la mente Humana Sola Abandone la idea De creer en Dios Entonces ¿Por qué la necesidad De matar A los pastores De matar A los líderes Religiosos De quemar Las Biblias Y parar El cristianismo ¿Por qué? Porque no se puede No se puede Competir con Dios No se puede Competir con este libro Han tratado De acabar con él Lo han quemado Han hecho lo imposible Por acabar con él Pero no han podido Y sabe que No van A poder Hacerlo El capitalismo Ha demostrado Que es un sistema Donde el hombre Explota al hombre El comunismo Termina Demostrando Que explota Al hombre Pero no solo Lo explota También lo asesina Hermanos No importa El partido Que usted abrace Aquí en la tierra Ninguno Está en lo correcto El único Que está en lo correcto Es Cristo Y él ha dejado Su reino Aquí en la tierra Y sabe Que es lo que Él nos manda A practicar Esto Eso es lo que Debemos hacer De lo contrario Le estamos fallando A él Juan 14 6 Dice Yo soy el camino Para que buscar Por otro lado Yo soy la verdad Porque buscar Por otro lado Porque buscar En las estrellas Yo soy la vida Nadie viene Al padre Si no es A través De mí Hermanos El mundo Está perdido Y cuando Los locos Ponen tonterías En Facebook Usted los puede Insultar Lo que usted Quiera Pero esa No es la respuesta ¿Cómo Usted puede Hacer? Piénselo Por favor ¿Cómo Usted puede Hacer? Para llevar La verdad A una cabeza Ignorante Este año Nosotros lo Comenzamos Con el lema De desafíos Nosotros estamos Siendo desafiados En este momento Desafiados A predicar El hermano Que nos Predicó Este jueves A los jóvenes Dijo Algo Bien Real Salgamos De la comodidad Salgamos De la comodidad No vamos A hacer Cosas grandes Si queremos Estar cómodos Hay gente Que dice Pastor Pero ya tengo Un año Y lo mismo La célula Es porque He estado Haciendo lo mismo De la misma manera Seguimos cómodos No solamente Nos podemos agarrar Un domingo Un día tan importante Para ir a la playa Y otra cosa Sino cuando venimos Aún cuando venimos No nos importa Traer una visita Usted no sabe Si esa visita Un joven Un niño Usted no sabe Si ese niño Va a estar produciendo Estupideces En su cabecita Cuando comience a crecer Hay unos niños En un lugar Que nosotros Estuvimos trabajando En El Salvador Estuvimos trabajando Con 500 niños Y ese niño Siempre que uno Va a comer Lo encuentra En los restaurantes Del pueblo Porque se la pasa Pidiendo Y sabe lo que me dijo A mí me dice En El Salvador A la gente blanca Le dicen Chele Y estábamos comiendo Con dos americanos Y llegó el niño Y me dice Primero le pregunto Y le digo Hay pandillas En tu sector Y se dio La vuelta Y se hizo El loco Que me dio Entender Si hay pandillas Pero hay algo Que me dijo Me dijo Echele Me dijo Ayúdenlos A ser un equipo De fútbol A mí me gusta El fútbol Yo no quiero Si no lo sanamos Y si no lo sanamos Y si no lo sanamos Mañana Van a ser una carga social Y van a ser una desgracia En este mundo Póngase De pie He querido sentar El mes entero En esta información Que le he dado hoy Porque Le he dado Quizá el uno por ciento De todos los locos Que hay en la historia ¿Te cree que estos son todos? No Aquí hay un montón Un montón de locos No le he hablado A los científicos Esa es otra lista Hermano La vida no se trata De nosotros Ese es el evangelio Que nosotros Hemos estado Vendiendo por años La vida se trata De él Esta vida Si usted es un punto Con un lápiz fino En la tierra En toda la tierra ¿Qué es usted En el universo? No somos nada Para que alguien Que exista Aún fuera De todas estas galaxias Que se llama Dios Haya venido Desde arriba Y pasa Y llega Y se pasa por el sol Pasa por todos los planetas Y llega Y al puntito Con un lápiz Y te dice Hijo Te necesito Pero ese puntito Está demasiado ocupado En sus propios asuntos ¿Sabe usted Lo que es eso? Un Dios Tan grande Se fija en un punto En un grano de arena Como usted Y como yo Eso es poderoso Eso es poderoso Y usted que nos ve A través de las cámaras Usted es especial Para Dios Cada uno de nosotros Somos especiales Para Dios Amén Señor te damos gracias Te damos gracias Esta noche Padre Porque cuando Conocemos la historia Mi Dios A la gente Que no la conocía Se le quita Un velo De sus ojos Y se dan cuenta Señor Que el diablo Es muy estructurado El diablo Es adelantado De tiempo La música Que el diablo Está inventando Hoy La iglesia La va a cantar En 40 años Señor Despiértanos Haznos entender Lo urgente Que es este tema De conquistar Al mundo Para ti Señor Gracias Por cada persona Que se ha hecho presente En esta noche Yo quisiera Que usted Allí donde está Cierre sus ojos Y comience A pensar En ese puntito Tan pequeño Pero es Tan grande Para Dios Que mandó A su hijo A morir Por usted A morir Por mí Cuando él Está a punto De ser crucificado Su imagen Le pasaba a él Y le dice Padre Que pase De mí Esta copa Si fuera posible No morir En la cruz Señor Que bueno fuera Pero no Señor No voy a hacer Mi voluntad Voy a hacer Tu voluntad Porque la voluntad Del padre Era salvarte A ti Salvarme A mí Pero también Salvar a todos Los que están Afuera Tildémoslos De idiotas Tildémoslos De estúpidos De gente Ignorante De gente Que no tiene Nada que hacer Pero nada Vamos a ganar Están ciegos Están Están como cuando Jesús dijo Como oveja Sin pastor Dígale ahí Señor Despiértame Despiértame Puedo creer que las montañas se moverán Puedo creer que las murallas se derribarán No hay nada difícil para el pueblo que creerá Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Tu no hay nada difícil para el pueblo que creerá Seguir a un pueblo que creerá Es una verdad Es una verdad Si tú no hay nada difícil para el pueblo que creerá